Uruguay inicia su camino rumbo al Campeonato del Mundo 2026 y aquí estoy con el típico video de análisis previo para ver cómo llegan los equipos, cuáles son sus puntos fuertes, los débiles y las variantes de cara al partido a disputarse este viernes 8 de septiembre en el Estadio Centenario. Antes que nada me presento, mi nombre es Pablo Martínez y les doy la bienvenida a mi canal. Esto que las eliminatorias tengan la mayor cantidad de equipos clasificados creo que permite a los entrenadores hacer variantes, probar con mucha cosa. Por el lado de Uruguay hay renovación total, todos los históricos han quedado de lado en este nuevo proceso que está iniciando Marcelo Bielsa. Por el lado de Chile parece el concepto contrario para el lado de la renovación. Hay una brecha importante entre los jugadores más veteranos y los más jóvenes. Encontramos jugadores de 21, 22, 23 años y después los más 33. Arturo Vidal que tiene 36, Alexis Sánchez, Charles Aránguiz, Gary Medel. Jugadores que hace varias eliminatorias, estamos viendo, y que ya en la eliminatoria pasada les costó, creo, no poder soltar a alguno de los referentes o no darle paso a nuevas generaciones. Les costó la transición y la eliminación del Campeonato del Mundo. No porque estos jugadores no incidan de buena forma en el plantel. Eso es una interna que por lo menos de mi parte no conozco. Pero sí la selección chilena daba la sensación en la eliminatoria pasada que siempre faltando 30 minutos para terminar el partido se le terminaba el combustible y si no tenían resuelto el partido ahí difícilmente lograra hacer la diferencia en ese último tramo donde físicamente se caían los equipos. Y ya estamos hablando de toda la eliminatoria, se jugó con cinco cambios. Pero bueno, eliminatoria bastante especial la pasada que también tuvo, tiene el mismo calendario que Uruguay ganó 2 a 1 en el centenario en aquel primer partido con gol de Maxi Gómez en la hora para salvar aquellos dos puntos que estaba perdiendo Uruguay y que le vinieron muy bien al final del camino para clasificar directamente a Qatar 2022. Vamos a la pizarra para ver un poco las posibles alineaciones de los equipos. Por el lado de Chile me basé, y voy a mostrarles aquí, los antecedentes previos, los últimos partidos. Acá lo tienen contra Bolivia, su último partido en junio en la fecha FIFA donde creo que está esbozado un poco parte de lo que puede llegar a ser el equipo el viernes con Alexis Sánchez en la cancha que en ese momento llevaba un mes sin actividad futbolística. Desde mayo no juega oficialmente al fútbol, estaba sin equipo y eso es una ventaja que da Alexis Sánchez y el Toto Berizzo se anima a llamarlo básicamente por el nombre, su trayectoria y probablemente lo que incida en el grupo. Y como muchos dicen para Suárez, Alexis Sánchez puede llegar a ser positivo para el equipo para estar 20 minutos, 30 minutos, aportar lo que pueda desde el banco su experiencia a transmitirla a los más jóvenes. Sobre el tema Suárez, Cavani, los referentes y todo el plantel de Uruguay, el análisis uno a uno de los jugadores, lo hablamos con Rodrigo Martínez el lunes en el video que subí aquí en el canal, 1 hora y 20. Estuvimos hablando de la lista de Tavares y que a quién ponemos, a quién no sé qué. De ese video algunas conclusiones pude sacar para esbozar aquí el once que les voy a mostrar de Uruguay. Por el lado de Chile lo que hizo Berizzo fue rotar los arqueros porque Cristóbal Campos fue el arquero en el partido contra Cuba. Esta alineación más alternativa con Altamirano, Aravena y Volados ya en fase ofensiva. Aravena, uno de los jugadores que ha emergido con fuerza en el fútbol chileno, en la Universidad Católica. El jugador Altamirano que también está surgiendo. Volados el delantero de Colo Colo. También anda por la vuelta Barticciotto que integró el ataque contra la selección de República Dominicana en una alineación que se puede llegar a parecer mucho más a la que veamos el viernes en el Estadio Centenario que desde mi punto de vista va a estar Gabriel Arias en el arco de todos los que están. Es el que ha sido más regular y que juega con más continuidad. Tuvo algún problema en lesión ahora hace un tiempo. Brian Cortés comparte el arco en Colo Colo. Juega un partido sí o un partido no. Y Gabriel Arias ha demostrado un muy buen nivel en Racing. Y ya lo ha demostrado también en la selección chilena. Delgado, Maripán, Garimbedel y Suazo en la línea 4. Maripán que por primera vez va a jugar contra una selección uruguaya que quizás no le genere tantos problemas en el juego aéreo. Y eso, pensando en el ida y vuelta de los dos equipos, es hoy una desventaja para Uruguay. Me resulta un equipo bajo, el de Marcelo Bielsa. Y lo que antiguamente sucedía en la Celeste, que podía definir partidos en una pelota quieta, en un córner, en un tiro libre, en la cercanía del área y un gol de cabeza. Y bueno, nos estamos encontrando con que Uruguay está quizás dando ventaja en ese punto a nivel de talla en el juego aéreo. Y Maripán es un jugador que domina en las dos áreas. Y vayan a saber si no termina siendo un dolor de cabeza para nuestro equipo en alguna situación en ataque. También no van a tener a Suárez, ese que ha victimizado a Chile en las últimas ediciones de la eliminatoria. Llevan a hacer hasta cuatro goles en un partido. Y que deben respirar tranquilos los muchachos de que no está el goleador histórico de la selección uruguaya. Pulgar y Marcelino Núñez se dividirían la mitad de la cancha. Quizás Charles Aránguiz tenga una chance o por Pulgar o por Núñez. Quizás es Pulgar o Aránguiz la duda. Arturo Vidal por delante suelto, por derecha Aravena, por izquierda Valdés y Ben Brereton Díaz en el ataque. Esa sería más o menos la selección de Chile que tiene Arturo Vidal en el banco de los suplentes, que podía integrar a Volados, que podría poner a Bartichotto. Son las variantes en ataque. Y por el lado de la selección uruguaya, antes que nada, y refierirme más que nada al tema de Luis Suárez y la posibilidad de que esté o no, lo discutimos largo y tendido con Rodrigo. Aquí para definirlo en dos frases, simplemente decirles, Luis Suárez para mí está bien que no integre el plantel de la selección uruguaya. Él mismo dijo que no está apto para la competencia internacional. Considero que no encaja en un esquema de mucho ritmo, de mucho ida y vuelta y movimiento de Marcelo Bielsa. También Cavani creo que no entraría en esta discusión para Marcelo Bielsa, que no podría ser considerado, aunque lo considere un jugador con más dinámica que Luis Suárez. E incluso creo que hasta podría llegar a tener una oportunidad antes que el actual delantero de gremio. Sin embargo, obviamente, muchos comentarios que recogimos en el video que hicimos con Rodrigo el otro día decían, bueno, pero Luis Suárez 20 minutos es mucho más que Maxi Gómez ante la convocatoria. Y yo estoy de acuerdo que Luis Suárez es más que Maxi Gómez en cualquier tipo de convocatoria a la hora de plantear un plantel. Ahora, si yo sé que Suárez no va a ser titular, también Suárez ha demostrado a lo largo del tiempo que, y no es de los jugadores más sanos para tener en el banco de los suplentes, esperando, porque complica bastante las cosas. Es un jugador muy competitivo, muy demandante, y cuando ingresa lo tiene que poner desde el vamos y por lo general está mucho tiempo en la cancha. Por lo general no sale y si lo hace, lo hace en los últimos minutos. Y es algo que todos los entrenadores se han repetido. Entonces me parece que está bien que no integre Suárez la selección uruguaya por el estilo primero de juego que plantea el entrenador, la forma, y después por lo que él no suma cuando no es titular. Y también creo que hay un momento de que cortar, y es mucho mejor cortar Suárez acá que, no sé, en algún otro momento más adelante donde sigamos discutiendo lo mismo que discutíamos en la eliminatoria pasada, donde salvo en los últimos dos partidos con Paraguay, los últimos tres partidos con Paraguay y con Chile, Luis Suárez llegó al gol en una jugada de situación que no sea de pelota quieta, los goles de Suárez en Uruguay hasta los últimos tres, cuatro partidos a lo largo de toda la eliminatoria fueron de penal o el gol que le hizo de tiro libre a Brasil. Entonces, está bien, yo entiendo que Suárez puede llegar a aportar al equipo con otro entrenador. Si el técnico fuera el tornado Alonso, por así decirlo, seguramente Alonso lo iba a citar, a él, a Cavani, Alonso capaz que traía del retiro a Godín. Pero bueno, no me quiero ir tampoco mucho por las ramas. Esa es por lo menos mi opinión sobre Suárez, que desde mi punto de vista está bien que no esté en la selección y respeto y no tengo ningún problema con aquellos que dicen todo lo contrario. Déjenmelo en los comentarios y díganme sus argumentos más allá de que sea el goleador histórico de la selección. Creo que eso debería ser parte de los argumentos porque también hay que analizar cómo juega Marcelo Bielsa, que para mí lo hará con Sergio Rojet en el arco. Naita Hernández, después de hablar con Rodrigo me convencí de que Hernández probablemente sea lateral de Uruguay. También precisa gente con carácter, no solamente con buena ida y vuelta, sino que tenga experiencia en este tipo de partidos y trayectoria. Hernández, desde sus inicios capitán en Peñarol, luego referente en Boca, pasó al fútbol italiano y tiene su regreso a la selección uruguaya luego de resolver sus problemas particulares con la justicia en Uruguay. Santiago Bueno es una de las alternativas de los zagueros zagueros que tiene Uruguay y voy a poner a Matías Viña básicamente porque Bielsa ha colocado a Viña o algún otro jugador como el Pumita Rodríguez un lateral que lo utiliza como zaguero central como para darle salida un poco más clara al equipo. Para pelear nomás a Sergio Rodríguez amigo de este canal voy a poner a Piquerés en lugar de Matías Olivera que creo que va a ser el titular, no me dejen en los comentarios Pablo el titular de Olivera ya lo sé, para mí Olivera debería ser el titular esto solamente para pelear a uno de los amables suscriptores de este canal. Ugarte es el 5 sin lugar a dudas de la selección, Valverde y de la Cruz estarían por delante de él, Valverde jugando en el carril del 8 no hagamos misterios no hagamos inconvenientes como les decía a Rodrigo en el video del otro día de la línea del eje central de la cancha para la derecha no tengo ningún problema con ver a Valverde en la cancha en cualquier posición salvo de lateral o de zaguero pero en todo el frente de ataque y por el lado derecho es de mi preferencia Facundo Pellistri por la banda derecha tratando de atacar ese uno por uno con el lateral de Chile y Maxi Araujo por izquierda Darwin Núñez a quien la afición uruguaya no tengo que decirle a la gente por quien tiene que hinchar pero me parece que una vez conocido los 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 futbolistas que van a que van a jugar en la selección uruguaya debemos apoyar a los que están y ya no hablar tanto de los que no van a venir y Darwin Núñez quien en la misma cantidad de partidos 45 hasta hace dos semanas había hecho un gol más que Luis Suárez en la misma cantidad de apariciones en el Liverpool más o menos con la misma edad quiere decir que es un jugador que tiene potencial para seguir creciendo no quiero decir que Darwin Núñez sea más menos o lo mismo que Luis Suárez cuando tenía 24 años simplemente ponerlos en un lugar donde bueno tenemos un delantero que está en proceso de crecimiento y que al igual que a Luis Suárez que se le dio un montón de posibilidades para jugarse titular y sumar una cantidad de goles impresionantes y bueno es hora de que le empiece a hacer otro y no empezar a probar con Darwin Núñez con 27 28 años después que estuvo sentado en el banco suplente de la selección 8 viendo como Suárez hacía goles ya nos pasó esto con Estuania en su momento que sigue vigente porque no traerlo a la selección si el hombre sigue vigente en el fútbol español muchos periodistas se fijan solamente en si un jugador hace goles para poder citarlo y me refiero a cualquier posición de la cancha menos el arquero donde se fijan se ataja penales como de Arroa Barrena quizás el ausente de esta lista para algunos simplemente porque ataja penales en Portugal yo no tengo idea si de Arroa Barrena descuelga hoy en los centros se comió algún gol bobo seguramente se ha ganado la titularidad y transmite seguridad a su equipo y a los hinchas pero Rochette también y creo que es indiscutible en el arco de la selección uruguaya Uruguay que en la salida va a tener siempre como protagonista a Matías Viña en este caso porque queda con buenos sobrando Nández y Piquerés mostrándose por las bandas tratando de asociarse con Maxi Araujo siempre la subida Bielsa siempre tiene un jugador de la zona defensiva que es el que rompe líneas en Argentina fue el Juan Pizorín desde el lateral izquierdo y en este caso ha demostrado que Viña es el que el que toma el que saca al equipo adelante lo fue el Pumita Rodríguez cuando estuvo un ratito en el partido con Cuba ante la lesión de Mauricio Lemos Ugarte siempre va a estar en el balance va a ser uno de los que va a tener que correr más en este y de vuelta y esperemos que De La Cruz finalmente se consolide en la selección y empiece a rendir lo que todos esperamos de él o lo que vemos de él en River Plate argentino ¿Qué variantes qué alternativas puede tener Uruguay? Bueno vamos a poner a Matías a Matías Olivera por supuesto en la saga en los números no le presten atención no es algo que que me quite mucho el sueño puede estar el Pumita Rodríguez Ugarte podría compartir la mitad de la cancha por ejemplo con Martínez Emiliano Martínez este jugador que surgió en Nacional y que juega en el fútbol de Dinamarca y digamos que Valverde lo podríamos poner detrás del número 9 detrás de Darwin Núñez más cerca del ataque por izquierda podría estar Agustín Canovio o mismo Maxi Araujo son dos que pueden compartir la misma posición miren están compartiendo hasta el mismo número en este momento y por derecha puede llegar a estar una cuestión más de robustecer el mediocampo y que Nantes aparezca más cerca de Emiliano Martínez que de Valverde o podríamos apostar a la subida y a la proyección de Pellistri o también ya sea de Quique Olivera quien le diga Marcelo no ponga Quique Olivera no la veo como también la posibilidad que juegue el futbolista Agustín Canovio por izquierda Facu Torres por ejemplo lo podría hacer por derecha perdón Canovio y Facu Torres por izquierda quien le diga que no sea lo que intente proyectar Marcelo o bien sea que tiene no esperemos toquecito intrascendente para los costados es un fútbol vertical de mucha presión a la pelota a la salida del rival jugadores que tienen que tener mucha movilidad tratar de discernir rápido llegar lo más rápido posible al arco rival y definir no va a haber toques laterales de América Olímpica simplemente para retener la pelota sino que la idea es atacar lo más posible el arco en frente una alternativa más y que espero que ustedes me la digan en la zona de comentarios que les parece voy a dejar a Matías Viña como parte de la saga voy a traer al jugador Sebastián Cáceres o podría ser Bruno Méndez quizás que como lo hace de lateral en Brasil podría aparecer por acá Naitan Nández aparecer como una opción en el carril derecho ahí ya estoy jugando con tres en el fondo algo que Bielsa también puede plantear y que es posible ante equipos amplios como los quiere el entrenador argentino Piquerez por un lado Ugarte y Martínez vamos a sacar a Martínez y voy a poner a Felipe Carvallo simplemente para sumar todos los futbolistas que tienen el plantel y las variantes que pueden aparecer podríamos tener por ejemplo a Valverde jugando por derecha Canovio por izquierda o algún otro jugador como por ejemplo el jugador Maxi Araujo Darwin Núñez estaría estaría en el ataque perdón acá tengo 4-3-3-4-3 podría ser así una alineación o quizás ese más que más que 3-4-3 podríamos tener este a Valverde por aquí y en lugar de Agustín Canovio por afuera lo podríamos tener como parte del ataque o sería la opción para Maxi Gómez que jugando más de 9 permitiría que Darwin Núñez se mueva libremente por todo el frente de ataque como hace en el fútbol inglés donde preferentemente juega por el centro pero suele abrirse contra los costados para aparecer ahí a buscar un pase entre el lateral y el zaguero para definir cruzado contra el arquero rival porque no esta puede llegar a ser también una alternativa para la selección que en el momento del repliegue Piquerés puede ir a la presión en el lado izquierdo Viña quedarse cubriéndolo en el lateral Mendes y Nández conformando la línea de 4 del otro lado podría pasar lo mismo con Nández cubriendo la línea de 4 Bueno Viña y Piquerés completando así la saga mientras Uruguay puede defender un ataque de Chile por ejemplo por izquierda me quedo Pelistri por ahí colgado Uruguay no juega con 12 lo va a hacer con 11 este viernes no tengo mucho más para decirles sobre este partido es momento de escuchar a ustedes su opinión que es lo que les parece que puede llegar a suceder en el estadio el viernes como ven a Uruguay este equipo totalmente renovado con mucha juventud como les decía con poco juego aéreo esa es una de las debilidades sin lugar a dudas del acelete capaz hacemos trae gol de cabeza y ganamos igual y vamos arriba no hay ningún problema y bueno y me gustaría que esbozaran ahí un resultado para este partido que creo que Uruguay es favorito históricamente lo ha sido pocas veces ha perdido puntos con Chile nunca ha perdido en el centenario los chilenos vendrán a jugar a Uruguay con la expectativa de lograr por primera vez sacar tres puntos desde nuestro país cosa que obviamente yo no quiero no deseo y espero que el equipo de Marcelo Bielsa se quede con los tres puntos en el inicio de estas eliminatorias sudamericanas en una secuencia de cuatro partidos durísimos que incluyen visitar a Ecuador visitar a Colombia y recibir a Brasil pavada de crédito le vamos a dar en estos primeros partidos a Marcelo Bielsa que está en pleno proceso de renovación y nos vamos a jugar partidos contra selecciones que ya tienen buen recorrido a sus espaldas no tengo mucho más para decirles simplemente agradecerle su atención un abrazo grande y nos vemos en el próximo video chau chau